Bueno, va a ser el otro ¡Gracias! 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 Y a los pies, y aunque llores de vida y de flores, no vas a volver. Y a los pies, y aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Y a los pies, y aunque llores de flores, no vas a volver. Y a los pies, y aunque llores de flores, no vas a volver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!